Ahora hay mucha gente cocinando, ¿verdad? Gente que no sabía cocinar, aprendía a cocinar Gente que cocinaba anteriormente, está cocinando ahora Y entonces, a mí me gustaría saber ¿Cómo tú sazonas el pollo? Los sazones que tú utilizas para tu pollo O lo que se usa en la casa para sazonar el pollo Por ejemplo, usted en el caso suyo, JR Pero tú dices el sazón de plain, porque depende de la receta No, 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 o sea, por ejemplo, sería para un pollo guisado Por ejemplo, tu receta, ¿qué sazones tú usas? Bueno, lo primero es lavar el pollo con agrio de naranja No, 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 no me hables de lavar el pollo Ok, tú dices, agrio de naranja, ¿qué más? Agrio de naranja Ajá Ajo Ajo Sí, cebolla, ají Ajá Ajojota Ajá ¿Tú sabes esa zona pollo, Valder Mena? No, profesor, pero siempre estoy con una supervisión para que sea lo más natural posible Ajá Por ejemplo, ahora donde estoy, que estoy en Zenobi Dantown nuevamente Aquí cuando vamos a cocinar Valder Mena, por eso casi casi te está mudando en Zenobi Casi casi te está mudando en Zenobi Profesor Eso estoy lloviendo Hay que aprovechar, profesor Hay que aprovechar todos los días Y gracias a la tecnología que nos permite este tipo de facilidad, ¿no? Un refrescado de bueno Bueno, venga acá, profesor Entonces, le decía Aquí, por ejemplo, cuando se está cocinando, profesor Aquí es aquí, miren, el platanal, en ese que está allá atrás Que eso de aquí de la casa Yo no busco el cilantro, ahí Guau, bien La naranja agria ¿Por qué tú no pones a mamá ahí? Para que ella me diga cómo que ella sazona el pollo Oh, pero claro, usted verá ahora mismo Llámala Vaya hablando ahí Vaya hablando Vioñongo, usted no sabe de eso, me imagino Usted sabe que yo soy experto comprando pollo Pero yo no sé ni sazonarlo, ni lavarlo, ni plancharlo Usted no sabe nada, nada Lo mismo es comprarlo y comérmelo cuando está lindo Ok Final Muy bien Mira, eh Y usted Mi querido Correa Me imagino que usted está Usted es tiñonguito Tiñonguito Comprar y comer Comprar y comer Y estoy en hoy, ya voy y le digo Dame dos libres de pollo, me lo pica chiquito Usted no sabe, usted no sabe De que se usa pasasona pollo Yo he visto, mi abuela yo la veía que le echaba naranja agria Allá Alessandra veo que le echa orégano Mami usa vija Es bien, bien, vija Ajá Eh, el proceso yo nunca he aprendido En mi vida Ya Llegó mamá Ay, llegó mamá Doña Sergia, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Estamos bien, estamos bien Doña Sergia, usted ahora mismo Se está viendo en el mundo entero A través de la internet Ah, bueno, está bueno, gracias Mire, doña Sergia Usted sazona, usted sazona pollo ¿Cómo usted sazona pollo? Ah, ajo, orégano, pimienta, cebolla, ají verde Ajá No más nada O sea, sus sazones son Sus sazones son, entonces Ajo Natural Ajá, natural Se buscan aquí mismo Aquí Agri de naranja, agri de naranja, ¿verdad? Sí, así Mucha que tengo, seis matas ¿De qué? ¿De agri de naranja? No, de naranja De naranja Naranja, seis matas O sea, pero usted lava el pollo con agrio o de naranja Con agrio o de naranja Ok Y entonces para sazonarlo El sazón suyo está compuesto de De natural Natural Orégano, ajo, cebolla y ají Cilantro y monte, ¿qué le dicen? Cilantro Del monte Cilantro del monte Mire, y eso por tanto es el pollo, el pollo guisado Creo que se frizó Se frizó la doña Sí Pollo guisado Porque, por ejemplo, para hacer otro tipo de pollo Jota, ¿qué ingrediente hay? Bueno, todo depende de lo que tú vayas a hacer Si vas a hacer, por ejemplo El pollo O sea, vas a hacer pechuga a la plancha Guisado No, guisado ya dijimos Guisado A la mostaza Entonces, ya tú sabes que lleva una preparación diferente Preparas una salsa de mostaza con limón, etc No, 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 pero yo quiero un guisado, entonces Guisado, guisado No, guisado es así Guisado, saciado Es el plain El sazón plain es ese, o sea, el inicial Y al horno es otra cosa Otro sazón Entonces, exacto Entonces, para ya guisarlo Ya entonces va Ahí entran en acción los tomaticos Y aquella persona que le gusta echarle salsa de tomate Pues le puede echar salsa de tomate Entonces, hay gente que lo que le usa El que usa es vija Ay, mira quién entró ahí Ese sí tiene sazón, mi hermano El chef del sazón Dime, Pedro Dígame, don Jochi ¿Cómo está usted? Ese sí sabe Ese sabe Ese sabe Ese es Adelante ¿Le oíste la voz, Pedro? Sí, sí, una voz De hombre De hombre de trabajo Tú sabes que A las seis El arranca ya a las seis No, no Tan temprano Sí, temprano Esto que te queda Ha trabajado Ha trabajado ahí Yo voy a esperar que pase esta entrevista De barranco Ok, oye Eso tú ves Pedro, por ejemplo Para tú ¿Cuáles son los sazones que tú utilizas? Para sazonar un pollo Un pollo guisado, por ejemplo Bueno, si es para guisar A mí me gusta el licuado natural de verduras De ají gustoso Espérate Licuado natural de verduras Ají gustoso Ají gustoso Naranja agria Naranja agria Orégano Orégano Pimienta Pimienta y sal Pimienta y sal Pero cuando tú dices un licuado Eso tú Ustedes lo ponen en una Justamente en una licuadora Sí, correcto Con 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 verduras Y con Eh ¿Me llaman lo ancho? El cilantro ancho Cilantro ancho Espectacular Eso es para guisar Para asar diferente Ok Cilantro, cilantro Por ejemplo Si es para un pollo asado ¿Qué tú usas? Bueno Ahí entonces yo hago una mezcla de polvos Que incluye Cebolla en polvo Orégano Pimienta Ajo Natural Y entonces ahí Le agrego Un toque de aceite de oliva Con la sal Con la sal que lleva Pero una cosa Eso hace una especie de pasta Entonces ¿Qué pasa? El pollo Cuando tú lo vas a asar Entero Tú le levantas ligeramente La piel Y le entra la inyección O la cuchara Si no tienes Y eso se va regando Por debajo de la piel Y en el calor Se pone un uniforme Y aquí está Mauri Cogiendo todos los trucos Ya O sea Oye Y entonces Ahora tú le agregas Unas papitas Con todo y cácara La mete dentro Del pollo Y le agregas Una rama de romero Y eso es espectacular Dios mío Son recetas Hay que darlas Son datos Y hay que darlos Son datos Y hay que darlos Mira Pedro Pero por ejemplo Ese sasón Dice que tú lo inyectas Se lo inyecta al pollo Inyectado Hay jeringuillas Que son para la cocina Pero también mencioné Que en el caso De que no se tuviese Con una cuchara Se levanta la parte Inicial de la piel Y la cuchara Entra completa Y tú comienzas A masajear la piel Y el sazón Se va regando Y con el calor Se pone totalmente homogéneo Mmm De ángeles Eso pero se oye Bien de verdad Bien de verdad Vámonos para la calle A lo buenas Buenas A lo buenas Esa se cayó Buenas Buenas Dígame señor Con Jorge ¿Cómo estás? Estamos bien Mira cuando yo Hace mi pollo guisado Yo lavo mi pollo Bien con limón Bien con agua tibia Mmm Y pico Bajo mi ajo Mi ajo natural No de que ajo Si si ok Y tu ajo Tu ajo natural Y le echo Un sobrecito de orégano Molido Y lo dejo ahí Que sea una hora Que fuerza son Mmm Un chin de azúcar Como mismo uso salsa Azúcar Un chin de azúcar quemada Al caldero Al aceite bien caliente Para que el pollo Coja color Mmm Entonces Con todo mi sazón Y cosas Yo solo echo de último Ya cuando el pollo Está casi ya Ok una pregunta Es válido el azúcar Para quizás un pollo Pero para un Un pollo JR Para dar un chin de color Si para dar un chin de color Un poquito En el aceite Y así Se Se dora Más rápido Ya entiendo Y tu que dices Con asunto visual Y tu que dices Pedro Por aquello del dorado En Miami Yo no estoy muy Muy a favor De eso Porque Si bien es cierto Que dora Solamente va a dorar Las partes Que tu echas al inicio Porque un pollo completo Tu echas 3 o 4 partes Para dorar Lo demás que viene Y ya no se va a dorar Con el azúcar Pero es un tema Hay mucho truco Para dorar Un tema de temperatura El tiempo después Si exacto Ya entiendo Más que todo eso Más que todo eso Sí Otra cosa Pero Pero JR Está correcto Con la cocina Hay que echarle La sal al pollo Antes de hacer Para que pueda coger la sal Porque hay mucha gente Que le echan la sal Al pollo Ya cocinándose Le echan la sal Junto ahí con los sazones Para que toda la sal Por dentro Ya Ya entiendo Vamos a ver Hay más opiniones Para sazonar un pollo Dime Sazóname tu pollo Yo soy el pollo sazonado Ay Vamos a ver Tú eres el pollo sazonado Oye Ok Vamos a ver Llegó una época En que mi mamá Duró como Como dos meses Donde mi abuela Cuidando a mi abuelo Que estaba en su lecho de muerte Ya Yo no sabía Ni idea De cocinar Ay Yo agarré Mi pollo Lo lavé Con limón Que era Que yo veía A mi mamá Con naranja agria Y sin hervir Sin nada Yo lo puse Yo mi pollo No lo encontré Buenísimo O sea Que solamente Sin sazón Y sin nada Óyeme Sin sazón Y sin nada Sin sazón Y sin nada Solamente con naranja agria Cuando llega mi mamá Me dice ¿Qué tú comiste hoy? Ay yo hice tal cosa ¿Y qué me enseñó el pollo? Bueno yo le eché naranja agria ¿Y qué más? Ella preocupada Porque nunca había cocinado Ni nada Bueno hoy día Yo hago unos zangochos Que hay que joderse ¡Ese es el hombre! ¡Ese es el hombre! Ah no Pero yo te lo voy a invitar Para que me haga una leña Ok gracias ¿Tú haces un zangochos? Manda una fotito Manda una foto Mándala Mándala Señores Nadie esperaba ese final Pero un final De película Un final del colegio No No Dios mío Y hacemos coro de zangochos Para que yo lo cocine Ay mamá Pero mira tú Cada quien tiene su receta Porque fíjate que él dice Que solamente Él le pone Naranja agria O sea Un sazón de naranja agria Y no le pone más nada No sabe a nada ¿Tú estás seguro? A pollo A nada sabe eso No ¿Cómo que a nada? A pollo Tiene un sabor natural Y dependiendo el tiempo Que tú le hagas a la cantera Aquí están diciendo Todo el mundo lo digo Si pusiste naranja agria Nada más No va a saber a nada No sabe a nada ¿Tú estás de acuerdo con eso Pedro? No, no, no Es que toda carne Necesita su toque de sal Obligatoriamente La naranja agria Es un aromatizante Que le da un tremendo gusto A todo Pero no es Un toque Un toque Un toque No es el total Del sazón La naranja agria Es por matar al marisco Buenas Ya Buenas Buenas tardes profesor Dígame maestro ¿Cómo está usted? Profesor Mire yo soy un Asiduo Cocinador de pollo Podríamos decir Me encanta Mire lo primero es El agrio de naranja Me deja más sabor al pollo Entonces para matarle el marisco al pollo Yo cuelo café Y ese café amargo Yo lavo el pollo con ese café amargo ¿Con café amargo? Con café amargo Y se le quita el marisco al pollo Porque usted sabe que ese marisco del pollo Eso es insoportable Muy insoportable Entonces Señor Escuché a unos médicos el otro día diciendo Que quemar azúcar Para cocinar el pollo Es dañino a la salud Porque Se altera el estado natural del azúcar Ellos tengan sus razones Entonces Yo lavo mi pollo Con café amargo Y lo dejo así No lo hago Le dejo el café Ajo Cebolla Ají verde Y un chip de orégano El problema del pollo Es que la gente se emociona Y comienza a echarle de todo Y al final El sabor Original del pollo Se pierde Pero lo primero Es matarle Ese marisco Y el color del café Va a contribuir A que el pollo Quede Bien doradito Entonces Hay que echarlo Con el cardero Bien caliente Y poco aceite Entonces Según el pollo Va cocinando Se le va echando Poquitito de agua Poquitito de agua Y al final El pollo Quede exquisito Guau Mira Con borra de café Me parece muy bien Café Primera vez Que escucho Oiga esto Correa Correa Diga usted Un gran amigo Nuestro Un gran amigo Tuyo también Te manda a preguntar Que Si a ti te gusta El pollo A la petitoria Oh Él me brinde Si están cercanos a mí Espérate Espérate Pero todo lo que es Pollo a la petitoria En la vida En la vida Había oído esto Me acabo de enterar Quizás Que los chefs De este programa Pudieran hacer Es un pollo Con almendras Y champiñones Ey Pedro Ah pero Pedro Pedro Casualmente Hoy compré Yo champiñones Como Pero natural Lo compraste Yo en la JL No No En champiñones Yo me declaro ahí Y donde lo venden Natural Pedro Eh Donde lo venden Natural Los champiñones En todo lo supe En todo lo supe Hay muchos tipos de hongos Lo de lata Realmente no me gustan Porque son gomosos Tienen un preservativo Que no La hayan usado Un poco amargo No me gusta la textura Ya entiendo Y ya hay mucho Soco económico Ok Pedro Pedro Tú conocías eso A la petitoria Champiñones Y almendras Si Suena bien No no pero Tú lo has preparado No yo no Yo no Y Pedro Lo has preparado No 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 porque no me gusta No te gusta No le encuentro No le encuentro gusto A ese plato O sea Pollo con Con almendras Y champiñones Pudiera ser Imagínate Imagínate Que el champiñón Tú tienes que Electramente darle cocción Ya sea con salsa O Sofreírlo Entonces La almendra ¿Qué vas a hacer con ella? La vas a meter En esa textura líquida No vaya a la pena Es una combinación rara Y ninguno de los dos Asuma sabor Fue muy neutro Los dos Bueno Exactamente Sí porque El hongo como Muy decorativo Tú sabes Más que otra cosa Porque el hongo Adquiere el sabor De la salsa Que tú vayas a hacer Ya entiendo Tú sabes Quién fue Que mandó ese plato Oye Ah Vamos a nombrarlo En ching de todo Tú sabes Quién mandó ese plato Señor Correa ¿Quién? Nuestro querido amigo Pinky José Enrique Pintor y Carretero Cuando tú vienes A ver Es un plato español Por ahí Tallego Por demás Debe ser Porque tiene almendras Sí Tiene almendras Pues hombre Mira cómo se calienta Ay papá A propósito Mira 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 Espera O hay Espera Dame un minutico Mira Mi amiga Coco Dice Que no hay Nada mejor Que un pollo guisado Al Jerez Que si Pedro Lo conoce Pedro Chin De todo No por supuesto El Jerez Es uno El Randy de Jerez Es uno Componente más importante De mis carnes Incluyendo el chivo Y ahí es que viene La botellita de Jerez El Jerez Correctamente Dice que Por aquí me cuentan Que hay personas Que utilizan Curry Mostaza Sal Pimienta Orégano Limón Ajo Y pimentón Dulce Es una base Muy hindú Lo que tú acabas de decir Ajá Sí Muy de la India Muchas especias Con sabores fuertes todos Sí Pero El curry El curry es duro Es fuerte Sí Sí Mete muchísimo ¿Sabes lo manejando? De tres No, no, no Ese es otro Dios mío Ese otro Dice por aquí El amigo Frías Dice Jochi Yo abobo mi pollo No, no Yo guiso mi pollo Con abobo en polvo Y ya Bueno Ajá Muy bien Lo que pasa es que Él va a tener Un sazón Que no es de él O sea Yo soy de la vieja escuela Me gusta más a mi cosa Y licuó a mi cosa Ajá Vamos rapidito Así que queda bien Sí Ay mi madre Esto sí está bueno No, Dios mío Decía Jochi Que hay un pelotero Wade Buck Wade Buck Ajá Que él hacía como Como 100 recetas de pollo De pollo Y él comía pollo diario ¿Cómo? Pollo diario 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 Jochi Una cubeta de pollo diario En el play Estaba en el estadio de Boston Hay En su tiempo No sé si habían los tres chefs Pero ahora hay tres chefs Uno de vegetales Uno de comida exótica Y otro de comida natural Normal Los platos Arroz, habichuelas Carne Carne de re Otro para Cosas más raritas Pero a él era Una cubeta de pollo Diario Diario O sea Pero con la misma receta O sea La misma receta Pollo frito Una cubeta Una Con queso Con frito Diario 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 Ese es como Como la red de doble J Como la red de doble J Ay mi madre Mira que interesante Mira que interesante Está esto Aló Buenas Aló Buenas El panel se revienta Buenas Dígame señor Entiendo Bueno Esos son Básicamente Él usa también Él usa también El azúcar El azúcar ¿Es bueno o no es bueno el azúcar Para guisar? En términos de Que si hace bien A la salud O no Eso es irrelevante Porque un poquito de azúcar Eso es insignificante Si tú tienes Problemas de azúcar O algo así Pues tampoco Puedes comer pollo frito Y mucho menos guisado Entonces No como pollo Pero Es una forma De hacerlo rápido Eso es muy dominicano Sí exacto Eso es muy dominicano Además recuérdense Que el aguacate Se dañó Y mañana no O sea Que no pongamos locos Exactamente Es la investigación Tú sabes Que yo le pongo Intereo A los estudios Que hacen Porque Un día el café mata El otro día da 10 años de vida Un día el café es bueno Otro día es muy bueno Otro día mejora El envejecimiento Otro día envejece Más rápido Porque arruga Otro día plancha Entonces yo Se hizo un estudio Yo paso Yo veo Se hizo un estudio Yo le voy a Google Y sigo para arriba Dios mío Y nadie Yo hoy vivo Mira nuestra querida Mayelin Dice Mi sazón para el pollo guisado Es ajo Ají cubanela Ají gustoso Cebolla Orégano Pimientas Hojas de laurel Y una tapa de ron Está bien ese Me gusta Señores pero mira El ron está bien Fíjate que no hay Y el laurel El laurel Romeo la comida No pero está bien Siempre bueno El romo El romo Va a dar un chín De gourmet Ahí Verdad Pedro El alcohol Siempre bueno En comida Verdad Pedro Para la carne Y para el que lo está cocinando Yo me imagino Él comparte Mi forma De hacer La pierna De diciembre Yo hago Una botella De vino La pierna Yo la hago La pongo parada Para no tener que estar Fuñendo con volvía La pongo parada Porque ya está sazonada Eso lo vamos bien Y entonces ocasionalmente La voy poniendo Un poquito de vino Pero El vino Yo le echo Un poquito de vino A la pierna Y me veo yo Un poquito de vino Exactamente Sale compadre Sale compadre En la pierna Porque el orgullo tuyo El 24 de diciembre Esa la hice yo La verdad es que El alcohol El alcohol En las carnes Sobre todo en las carnes Ayuda para El famoso marisco Sí Y también Cuando comienza La cocción Y va evaporando El sabor que agrega Es espectacular Pero al cocinero Lo mantiene En pie de lucha Ay Dios mío Mira A propósito de alcohol Yo sé de gente Por ejemplo Que preparan Un locrio Que es un locrio Así de bacalao Pero con cerveza Sí La gente O sea la gente Usa cerveza también Para cocinar ¿Verdad que sí? Sí es correcto En veredamos de cerveza Y eso es para los locrios Pedro Hay para diferentes cosas Se hacen los locrios Se hacen algunas carnes Así también Más que todo Más que todo Es una especie de chercha Porque el sabor Que agrega al final Cuando evapora No es tanto Ya Ya entiendo Mi querido Bienvenido Rojas Dice Que para sazonar Un pollo Lo que se necesita Es un bolero Y ahorita Vienen los boleros Del mismo golpe Sí señor Hoy es el último día No 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 Mi hermano Ay mira quien está ahí Ay mi amigo Robert del Castillo Dime Robert Esto si está bonito Este panel Esta pantalla Se me mira Pedro Chindeto JR Reñonguito Albert desde Senovic Correa Y ahora Robert del Castillo Dime mi hermano Robert Estamos siendo excluyente A una hembra que entre Bueno Ari va a entrar ahorita Que tal Que nunca Si tú quieres Tal tarde Como está todo por allá Otra 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 En el proceso Mis hermanos Mis hermanos del alma Me lo estaba causando Tocorrea Quien es que se En verdad Waybo era que comía pollo Nada más Pero mira que cosa Más extraña Y el de Santa Fe El Higua Estatín Pedro Guerrero Lo que comía Era Fuji con Jambó El que Fuji Fuji con Jambó Y que es eso Eso es Mollo de harina de maíz Guisado con Con sardina Y había que llegar La sardina Y el harina de maíz De aquí Dios mío Roberto Roberto Y mira el caso Jochi que mencionó El amigo Jansen Pujol Cuando estuvo con nosotros Que Mike Trout El mejor El mejor pelotero De grandes ligas El mejor pelotero Libra por Libra En la actualidad A él Le encanta el rabo Y cuando come el rabo Y le va bien Repite el rabo Hasta que le vaya mal Señores pero Y él tiene que probar El rabo de chinde Todo Vamos a ver Como le hacemos llegar Sí Correcto Vamos a llevárselo Vamos a hacer No Vamos a ver El pujol Para que haya este enlace Yo voy a tener que probarlo Yo voy a tener que probarlo Yo no como rabo Pero ustedes lo han promocionado Tanto que ya estoy curioso Jota Jota Bueno Vamos a ver Pero un rabo Un rabo Mientras tanto Robert Robert Pero tú cocinas Robert En estos días Tú has tenido que cocinar Por aquello de tus actividades Artísticas De tienes que viajar al interior Y eso Has tenido que preparar Cuando viajas de gira A otros países A otros países Háblame de esa experiencia Robert Y a mí me gusta cocinar A mí me gusta cocinar Pero Básicamente Yo me voy por la línea Rápida A mí me gusta Hacer el pollo al caldero Cuando yo lo hago aquí en mi casa Todo el mundo está De una vez tan como la moca La ambiente se lo veo Porque Yo como el pollo entero Cojo un caldero bien grande Uno que me dejó mi mamá Antes de irse para Miami Que está gacho Nada más le queda una oreja Cuando ella se casó Ajá Pero ese Pero ese es el cocina bien Y hay otro negrito Otra otra Que es el que hace el concón Que tú nada más tienes De que le saque el arroz Tú lo volteas Y cae amarillito así Ámbar Y con la forma Dios mío Y con la forma Entonces Ese pollo consiste Tú eches el pollo entero Le das un par de espullones Para que se pongan en ambiente Lo salpica con un poquito De salsa china Que no es china nada Sino de aquí Echa de quemar De quemar Azúcar frieta Sí Porque la gente Cree que es eso Lo que están A los que dicen Echarle azúcar morena Y de quemarla En el cardero Échale un chín De salsa china De la de aquí Para que usted vea Que esa no es china nada Esa combina Con Atención Correa Y miñonguito Con ciertos residuos Que se queden De la noche anterior De los fonditos Ajá Que es bueno Como mucho fondito Se lo echo Le echo agua Y Le echo Un poquito De sazón De sazón completo Y comienzo A esperar Lo tapo Para que él sude Ajá Él va sudando Y voy manteniéndole el agua Pero a su vez Siempre tengo Un pan de agua De piquito al lado Que es el que voy partiendo Como diría Francis Santana Que en Gloria Tú haces así Coge ese pedacito de pan Y lo enchumba Con la salsita Que está en el fondo Ajá Y vas probando Y ese es su punto Cuando eso está Jochi Cada cual agarra Su pieza con la mano Dios mío Si usted le gusta El bulo Usted jala Y ya Con arrocito blanco Pero mira Una receta sencilla Salsa china Salsa china Salsa china Salsa china Sazón Y ya Y agua Ya Y echale agua Hasta que se gate Y roncito Y roncito Y roncito Ah importante Importante El pollo Tiene que ser con su ropa Nada de desnudez Ajá Si porque en la ropa Que está la grasa La grasa Pero ahora Ahora ya No se usa Dejarle la ropa Al pollo No pero yo me voy Cuando tú vivías Para allá Para el otro lado Está bien Él dice Él dice Que no le quita la piel No le quita la piel Al pollo Robert pero aparte de eso Hay novedades Hay noticias Que quieres comunicar A través de este Programa para todo el país Roberto del Castillo La plataforma de la alegría No se puede pasar por alto En un momento como este Que estamos arribando A nuestra A mejor etapa Del superpoder Recuerda que Cuando iniciamos Hace cinco años Tú me diste El pellizco De la buena suerte Porque el patal Le dan a cualquiera Y me dijiste Manito Oye lo que te voy a decir Esto es resistencia No me lo cinta Recuerda que empezamos Chiquitos Hay que empezar Y crecer Y crecer Pues estamos En la mejor etapa Del superpoder Y estamos ahora De la mano De una nueva administración Estamos por Super Canal 33 Y Super Canal Caribe Pero en esta ocasión Estamos en las manos De la mano Del champion DJ champion Un joven empresario De Estados Unidos Los muchachos lo conocen Ha llevado mucha orquesta De mucho tiempo Es oriundo de acá De Baní Y ahora está incursionando En la parte de la televisión Asumió este reto Y lo estamos haciendo Con Gallardía Déjame decirte Que arrancó la cuarentena Y en lo que va de cuarentena Hasta acá Diariamente Estamos regalando Cinco mil pesos Para las familias De bajos recursos De escasos recursos ¿En qué consiste? Usted llama De cualquiera de las provincias De cualquiera de los municipios Se anota un número Y da su nombre Condición Que esté viendo el programa Entonces Tenemos ese En Estados Unidos Estamos arreglando Arribando al segundo mes Con el superpoder Te paga la renta Nosotros Le pagamos la renta Al que resulte ganador El último día del mes De trabajo en el programa Ya empezamos Pagamos la de mayo Cuando culminó mayo Pagamos tres Para iniciar No importa Que sea Jochizanto Que la renta Del de Miami Del apartamento de Miami Que son ocho mil dólares No nos importa Nosotros pagamos La que sea Tenemos Esos dos concursos En paletra Y también estamos Rodeados De la condesa Andreina Requena Rafael Nuestro querido Rafael Mamola El Internacional Roberto Monclu Rafael Padilla Roberto Monclu Está también Josan Capel Reportándonos Y de Estados Unidos También tenemos Reportes Eso En términos Generales Pero muy bien Muy bien Entonces la gente Lo que tiene Simple y llanamente Roberto del Castillo Es sintonizar Al mediodía El canal 33 Nosotros Estamos prestos A recibir Esto va para todo Como el pollo Usted le saca Cualquier party Ahí la tiene Yo Quiero dar las gracias De parte de Champions De parte de todo el elenco Por esta oportunidad Que nos brindan Y estamos prestos A cualquier cosa Ya tú sabes El Caldero está aquí Gracias mi hermano Bueno Roberto del Castillo Ese sí es bueno De verdad Gracias Roberto Bueno Oye Dime ¿Quién dato? ¿Quién dato? Vamos a ayudar Vamos a ayudar Esa gente Porque yo sé Que de que Todo el mundo Va a correr fallar Yo garantizo El rabo visado De la campana Que está ahí Casi esquina San Martín La vieja campana Marta Lomé Colón Número 5 Oiga Corre sin tan negre Oiga Si se come Un rabo de ahí Más nunca Va a querer saber De otro rabo Con unos fríticos Verdes transparentes Los veo Adiós mis hermanos Bueno Roberto Un abrazo Adiós mis hermanos Te quiero Adiós mis hermanos Un abrazo RC RC Nueva York Que está en una tienda De vinos Hizo una buena selección Pero yo me hubiese ido Por lo seguro Me hubiese ido Por el Emilio Moro Pero Pero hizo una Él compro Él compro unos vinos Franceses Fundamentalmente Pero No Pero el hombre Está Él compró Un Él sabe El vino Él sabe Él compró Vino Él sabe Sí Pero es buen vino Y compró otro vino Que luce bien Tú deberías meterte En el coro Ahorita más tarde De los boleros Con tu Con tu Con lo que vayas a beber hoy Pedro Si no tienes compromiso Mañana Oíste De entregas Y eso No No Porque Si no tienes compromiso Mañana De entrega Porque mira Tú sabes quién No la coge Pedro 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 no tiene que ver Con eso Pedro Ricardo te manda saludos Un abrazo A mi hermano Ricardo Tú sabes Que bueno El productor de las oportunidades Pedro no tiene que ver Con eso Y entonces Pedro Tú le oye Te voy a mandar Una lasaña Mañana Y cuando Y cuando Tú crees Que a los hombres Se le ha olvidado No La lasaña No borra No borra Y a las 7 A las 7 Te escriben Y eso está Y eso está aquí En proceso Y sabiendo Que no van a responder Pero yo escribo Dios mío Mira Pedro Mientras tanto Dile a la gente Caramba El teléfono De Chinderto Y cuál es el menú Que ya tienen Para este fin de semana Pedro Bueno Chinderto Con su número 849 212 828281 Las redes sociales Arroba Chinderto Este fin de semana Tenemos Actividades en el interior Tenemos en Metro Una actividad mexicana Mañana Y tenemos En una finca En el Higüero Unas paellas Tanto paellas Como valenciana O sea que son fiestas privadas Lo que tenemos Este fin de semana Sí Pero siempre para ustedes Siempre hay espacio Siempre bueno Una fiesta privada Anótame con el Rabo Lo voy a probar Lo despaché hoy Despachó hoy Rabo Chivo También creo que vive ¿Verdad? Así mismo Chivo y Rabo Chivo y Rabo Hombre está en su asunto Mira te recuerdo Como siempre El antifludes Antigripal Antiviral Es el único Que contiene a Mantadina Un poderoso antigripal